Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy la profesora Isela, quien cada semana les acompaña durante el desarrollo de los programas de comunicación. Muy buenos días, profesora Isela. Gracias por los saludos. Hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerden que este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto con ellos. El día de hoy voy a pedir a Patricia que, por favor, nos ayude con las recomendaciones para prevenir el COVID-19. ¿Estás de acuerdo, Patricia? Por supuesto, profesora. Justo las habíamos escrito en una hoja de papel grande con Jesús para pegarla en la puerta de nuestro salón. ¡Qué buena idea, Patricia! Entonces, presenta las recomendaciones. ¡Buenos días, compañeros! ¡Por favor, presten bastante atención! El día de hoy quiero recordar contigo este mensaje sumamente importante. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar. Y después, arrojarlo a la basura. Lavarse las manos con jabón de manera permanente. Usar una mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. Estar siempre en casa. De esta forma, nos estaremos protegiendo del coronavirus y estaremos protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias, Patricia, por ayudarnos con las recomendaciones. Ahora sí, puedes pegar la hoja de papel al lado de la puerta. Vamos a agradecer a su compañera con un fuerte aplauso. Estamos listos para iniciar nuestro programa. El día de hoy, nuestro programa tiene el siguiente título. Analizamos y dialogamos sobre la toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Es así que durante el desarrollo del programa, ustedes van a dialogar sobre el análisis realizado a textos expositivos de tipo informativo sobre la toma de decisiones respecto a un tipo de emprendimiento de una familia o comunidad. Esta información les servirá de fuente directa para desarrollar los aprendizajes en los programas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Matemática y Comunicación Al término del programa, no solo debemos haber llegado a la reflexión y el análisis de la información, sino también haber tomado decisiones respecto a un emprendimiento dentro de nuestra familia o comunidad. Profesora, este análisis y esta reflexión debemos considerarlos en los programas de desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Creo que es así, ¿verdad, profesora? Porque también, en esos programas, se ha hecho el análisis de lecturas sobre emprendimientos que se desarrollan en la familia o comunidad en un contexto de pandemia. Por supuesto, Jesús y Claudia. Vamos a usar las conclusiones y recomendaciones que han elaborado en los programas que mencionaste. Profesora, ¿en este programa también vamos a considerar criterios de evaluación? Claro que sí, Patricia. Como primer criterio, debemos considerar el análisis y la organización de la información de forma explícita y relevante. Esto quiere decir que debemos identificar la información de manera explícita y relevante, seleccionando datos específicos de los diversos textos utilizados en los programas de Desarrollo Personal, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Matemática. Por supuesto, Jesús, más los textos que analizamos en el día de hoy. Pero no vamos a ver un solo criterio. También debemos considerar un segundo criterio, en donde deberán explicar la intención comunicativa de los textos expositivos informativos que leerán, haciendo uso de diversas estrategias discursivas. Profesora, no comprendo esa parte. ¿Puede repetir, por favor, para tener claridad en los criterios que debemos considerar? Claro, Claudia. Les decía que existe la necesidad de explicar la intención comunicativa de los textos expositivos informativos que leerán, haciendo uso de diversas estrategias discursivas con el fin de llegar a diversos destinatarios. Entonces, profesora, entiendo que durante el desarrollo de la actividad, vamos a revisar y reflexionar sobre diversos tipos de textos expositivos informativos. De ahí, obtendré la información sobre la toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Por supuesto, al término del programa debemos haber organizado la información de diversos textos utilizados durante el diálogo y la reflexión, y presentar esta información haciendo uso de un cuadro de doble entrada, en donde se informará la causa y efecto que origina la toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Gracias por la explicación, profesora. Ahora comprendo lo importante de saber sobre los criterios de evaluación y la manera cómo voy desarrollando mi producto solicitado en este programa. Para dar inicio a nuestras actividades, vamos a responder las siguientes interrogantes. En ese sentido, hoy pondrás en práctica las siguientes habilidades. identificar, integrar, opinar y emitir, las que se irán desarrollando durante el programa. Ahora sí, ya estamos listas y listos para empezar. Durante la primera actividad, vamos a revisar y reflexionar sobre diversos tipos de textos informativos, los que nos van a brindar información sobre el emprendimiento familiar y comunidad. Correcto, profesora. Todos estamos listos para empezar. Bien, vamos a empezar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué manera podemos gestionar un emprendimiento familiar en un contexto de pandemia? Recuerda que la respuesta a la pregunta planteada la irás consolidando de la información identificada y analizada en los diferentes programas radiales de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Matemática. Recuerda, la evidencia de este programa es un cuadro de doble entrada en donde organizaremos la información escribiendo una secuencia de causa o efecto, según corresponda, sobre la toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Para continuar, vamos a escuchar el relato de dos personas jóvenes quienes generaron un emprendimiento desde sus casas. Quiere decir, personas que generaron una forma de sustento para sus familias. Correcto, Jesús. Les voy a contar que existen muchos jóvenes quienes durante estos dos años, por motivo de la emergencia sanitaria, se han enfrentado a situaciones difíciles. Muchos han quedado desempleados y ahora se están reinventando. ¿Qué les parece si escuchamos un testimonio sobre emprendimiento para reflexionar y analizar las diversas formas en las que podemos contribuir con nuestras familias y comunidad? ¡Claro, profesora! ¡Me parece muy interesante! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a escuchar un audio de Jóvenes Emprendedores. Tiene por título Ser joven y empresario con éxito en Perú, realizado por International Labour Organization. Este audio es parte de un estudio realizado a jóvenes emprendedores y nos informa que en el Perú hay casi 450.000 jóvenes sin trabajo. Eso constituye más de las dos terceras partes de los desempleados del país y de los 5 millones de jóvenes con empleo. Muchos se encuentran en situación precaria, sin prestaciones ni seguridad social. De ahí que en lugar de buscar trabajo, muchos peruanos decidan emprender su propio negocio. ¿Qué les parece si lo escuchamos? ¡Sí! Recuerden que mientras escuchan el audio, deberán estar atentos a cada frase. Los hechos, escenarios, tiempos, las interrogantes, al autor, el tema, los personajes, ambiente. Y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante la emisión del audio. Ahora sí, presten mucha atención. Marina del Pilar tiene 23 años y, a diferencia de muchos de sus amigos, no está interesada en encontrar un trabajo. Posee su propio negocio de fabricación de trajes de baile tradicionales que alquilen fiestas y en producciones teatrales escolares cerca de Manchay, su ciudad natal. Ser empresaria en Manchay es un buen negocio. ¿Por qué? Porque he aprendido muchas cosas a valorar más mi empeño antes de lo que me daban mis padres. Por ejemplo, antes yo decía, yo quiero esto, tal cosa y me lo daban. Ahora no. Ahora a mí me tiene que costar. Si quiero algo, tengo que trabajar duro para poder tener lo que tengo. Buenos trabajos, en particular para los jóvenes, son difíciles de encontrar en las polvorientas colinas de los alrededores de Lima, la capital de Perú. Marina emprendió su negocio tras participar en un programa estatal de formación para jóvenes empresarios que dirige la OIT con el apoyo de la ONU. De lo que yo no sabía hacer era manejar el inventario, llevar un flujo de caja, un plan contable, de lo que yo ni hacía acá, ni hacíamos, cuánto a veces yo cobraba, lo que a veces ni costaba el vestuario, no sabía los costos, cómo invertir los costos. Una reciente encuesta sobre empleo juvenil y migración mostró que una tercera parte de los jóvenes peruanos desea tener su propio negocio en el plazo de un año. Es una idea especialmente atractiva en un mercado laboral con escasas oportunidades. Cecilia Berrocal, de 21 años, desea emprender en Villa un negocio de arte folclórico tradicional a fin de fomentar el conocimiento sobre las costumbres y tradiciones decorativas de los hogares. Para ello, su negocio necesita ser rentable. Bueno, hice el curso de jóvenes emprendedores. Lo que aprendí ahí es de cómo iniciar un negocio. Un negocio, también sacar los costos, el presupuesto de los materiales y sacar las ganancias. Dicha encuesta también puso de manifiesto que en el Perú, uno de cada dos trabajadores termina por tener su propio negocio, ya sea trabajando independientemente o creando una empresa. Esta es una idea que atrae a muchos jóvenes como Cecilia y Marina. El futuro en mi negocio y en mi empresa lo veo, de acá a unos cuantos años, tener una cadena de disfraces. Ese es mi anhelo, tener una cadena de disfraces en todo el Perú. ¿Qué les pareció los testimonios de emprendimiento? Muy interesantes, profesora. ¿Verdad? Profesora, en el audio escuchamos a dos jóvenes quienes desde el colegio emprendieron proyectos que permitieron un sustento para ellas y sus familias. Sí, Patricia. Ellas son jóvenes como tú y tus compañeras y compañeros. Y vieron la oportunidad de iniciar un emprendimiento que permitió afrontar los problemas económicos en el hogar. Así como Patricia, probablemente ustedes también tienen muchas interrogantes. Y también una postura sobre la actitud de las dos jóvenes de quien se habla en el audio. Es por eso que, a continuación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Primera pregunta. ¿Por qué Marina del Pilar y Cecilia Berrocal decidieron emprender sus propios negocios a pesar de las dificultades sociales y económicas? Profesora Isela, quisiera opinar y dar mi punto de vista sobre ese aspecto. Adelante, Jesús. Deduzco que la primera acción realizada por nuestros personajes fue identificar sus fortalezas. El apoyo de sus padres fue su mayor fortaleza. Es por eso que ellas en el audio les agradecen por todo lo brindado. Asimismo, identificaron ese gran potencial que, como persona, cada uno tiene. Y lo fortalecieron en la escuela, la familia y la comunidad. Es así que ambos personajes se propusieron un emprendimiento para generar recursos en el contexto que se encontraban. Las limitaciones no fueron excusas para alcanzar sus metas. Muy bien, Jesús. Segundo, clasifica en un esquema los elementos de causa y efecto descritos en el audio. Te sugiero utilizar un cuadro de doble entrada. Tomen nota, por favor. Un cuadro de doble entrada o matriz de doble entrada es una tabla que ayuda a organizar y equiparar conocimiento. Sirve para poder contrastar varios elementos referentes al mismo tema. Gracias a esta organización, se puede sintetizar la información en columnas horizontales y verticales. Estas columnas sirven para describir y relacionar la información recopilada. El cuadro de doble entrada debe tener tanto columnas como filas. Esto significa que se debe diagramar la información tanto horizontalmente como verticalmente. Las columnas y filas deben referirse a una definición en particular. Esto quiere decir que deben simbolizar alguna pieza de información importante como una idea o algún concepto. Antes de realizar un cuadro, se debe tener muy clara la información que se colocará en el mismo. Por esa razón, es importante informarse y leer la información pertinente. Profesora Isela, ¿eso quiere decir que primero debo seleccionar lo que quiero colocar en la fila superior horizontal de mi cuadro de doble entrada? Correcto. Escuchemos a Patricia relatar cómo lo está haciendo. Patricia, ¿nos puedes compartir a tus compañeras y compañeros y a mí cómo estás elaborando tu cuadro de doble entrada? Sí. Justo acabo de organizar mi cuadro de doble entrada con la información escuchada en el audio. Se los leo, por favor. Adelante, Patricia. Te escuchamos. En la primera columna, enumeré las causas. Cada personaje mencionado en el audio posee su propio negocio. La falta de capacitación y acercamiento a las y los estudiantes para brindar información sobre un emprendimiento familiar y comunal origina angustia y desesperación en el adolescente. En el Perú, uno de cada dos trabajadores termina por tener su propio negocio. Y en la segunda columna, puse los efectos. Generar ingresos en el contexto familiar producto de un emprendimiento. Desmotivación. No tener acceso a información por saber cuáles son las opciones con las que debe contar para generar un emprendimiento en su entorno familiar o comunal. Generar nuevos ingresos económicos y disminuir la tasa de desempleo. Muy bien, Patricia. No nos olvidemos que al hacer este listado, también has realizado una estrategia de comprensión lectora. Usaste la descripción, que es uno de los recursos empleados en los textos expositivos, con la finalidad de dar a conocer las características de seres, objetos y lugares. Tercera pregunta. ¿Qué tuvieron que aprender Marina del Pilar y Cecilia Berrocal para emprender su negocio y enfrentar los riesgos y amenazas de lograr su proyecto de vida? Explica. ¿Por qué? Profesora Isela, me gustaría participar. Adelante, Jesús. En el caso de Marina del Pilar y Cecilia Berrocal, fortalecieron sus habilidades con el propósito de lograr sus metas relacionadas a su proyecto de emprendimiento. Para lograr esto, se tuvieron que capacitar en Un programa estatal de negocios para jóvenes empresarios que dirige la OIT, con el apoyo de la ONU. Tuvieron que aprender sobre el flujo de caja. Sobre un plan contable y cómo debían invertir sus costos, ingresos y egresos. Tuvieron que aprender sobre la calidad de la compra de los materiales para los productos que se iban a vender. Sus respuestas están muy interesantes. Y así como ustedes, estoy convencida de que todos los estudiantes en sus casas están respondiendo y siguiendo las indicaciones. Pero hay algo más que aún nos falta analizar. En la introducción, antes de iniciar a escuchar el audio, se menciona que en el Perú hay casi 450.000 jóvenes sin trabajo. Lo que constituye más de dos terceras partes de los desempleados del país y de los 5 millones de jóvenes con empleo. Muchos se encuentran en situación precaria, sin prestaciones ni seguridad social. De ahí que, en lugar de buscar trabajo, muchos peruanos decidan emprender su propio negocio. ¿Qué opinas sobre esta información, Patricia? Es muy complicado. Puedo decir que existe un número de jóvenes que se encuentra desempleado. Más aún en este tiempo por la pandemia y el estado de emergencia aplicada en el Perú. Esto ha hecho que muchas personas pierdan sus trabajos y otros estén con un nombre. ¿Suspensión perfecta? Que en verdad, no sé aún qué es eso. Lo he anotado para preguntar a mi profe de DPCC, quien nos comentó que en el siguiente programa se tocará sobre la importancia del emprendimiento. Es por eso que abrir un negocio se ve como una opción para generar ingresos. Muchas veces, ni siquiera importa el tipo de negocio que se emprenda. Muy bien, Patricia. Muy interesante tu opinión. Ahora que hemos escuchado, nos corresponde reorganizar el cuadro de doble entrada escribiendo causa y efecto sobre la toma de decisiones de un emprendimiento familiar o comunal. Lo que vamos a hacer ahora es brindarte las causas sobre por qué un emprendimiento familiar o comunal puede ser una alternativa en un contexto de pandemia. Queda en ti responder los efectos que ocasionarían esas causas. Entonces, en la columna de causas escribiremos Generar un ingreso adicional a las labores de los padres. ¿Qué provocaría? Fortalecer nuestros conocimientos a través de la capacitación en mejorar nuestro emprendimiento. ¿Por qué en el Perú existe una tercera parte de jóvenes peruanos que desean tener su propio negocio, según la información? Promover acciones de toma de decisiones respecto a un emprendimiento de nuestra familia o comunidad. Muy bien, ahora te toca completar el efecto a las causas propuestas. No olvides estar registrando toda tu información en tu portafolio. Estamos llegando al final de nuestro programa. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto. ¿Con qué finalidad has realizado el análisis del audio escuchado y has respondido las interrogantes propuestas? ¿Qué estrategia te ayuda a organizar la información identificada en los textos expositivos analizados en las áreas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Matemática? ¿En qué otras situaciones te sirven un cuadro de doble entrada? ¿Qué ideas nuevas obtuve durante el programa del día de hoy? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Registra todos estos pasos en una hoja y archívala en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hija o hijo en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hija o hijo cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con tu estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique la manera cómo organiza su cuadro de doble entrada y qué elementos consideró. Asegúrate de que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Oriéntale sobre cómo organizar su producto en el portafolio. ¡Hasta nuestro próximo programa! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú